A Santiago me voy, ya he dicho que no me ataje Pa' las cejas y chumillos yo he de sacar mi pasaje Pa' las cejas y chumillos yo he de sacar mi pasaje Al llegar brindaré que me traigan algún bombo De esos que hace Don González en el barrio de Huaycondo Y a la vueltita me llevo mi bandoneón Mi guitarra y nada más que otra cosa puedo llevar Está lindo mi pago, machadito va a viralar Segundita Para Josefina mi princesa Y adentro Bailaré y cantaré en la casa de los Juárez Las chacareras de Engilio desterrando carnavales Las chacareras de Engilio desterrando carnavales Y pa' las chinitas un recado yo les mando Que me esperen con las cajas Quiero andar serenateando Y a ver ese pañuelo donosa Me llevo mi bandoneón Mi guitarra y nada más que otra cosa puedo llevar Está lindo mi pago, machadito va a viralar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!